Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López La que me coloca, déjame la mano Chabocito López 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 Yo te dejo tu cepa el grupo de Cristian Vior ¡Cuidante! Ahora si yo voy El corrillo es a mí la voz ¡Listo lo que distribuirá! ¡Listo! ¡Dale por allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Lavar! ¡Maldito swing maeño! ¡Súbalo bici! ¡Lavar! 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 ¡Lavar!